... Terminar una extraordinaria reunión con la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados del Parlamento Italiano, donde me fui invitado a exponer sobre la cuestión Malvinas y estaban presentes el presidente de la Comisión, Stefani, y los presidentes de todos los bloques parlamentarios del Parlamento Italiano, con lo cual hay una inmensa representación del pueblo de Italia. Y ha sido un honor y un orgullo realmente porque es la primera vez que un Parlamento Europeo invita al Canciller Argentino a exponer sobre la cuestión Malvinas, mostrando la amistad que existe entre Italia y la Argentina que hemos construido durante estos años. Todos los bloques, desde la derecha hasta la izquierda, han apoyado esta decisión argentina de impulsar el diálogo con Gran Bretaña, de priorizar un camino pacífico para resolver el conflicto de las Islas Malvinas. Así que realmente nos vamos muy contentos de haber podido explicar y recibir tanta comprensión y apoyo de un Parlamento Europeo como el italiano, que para la Argentina es tan importante, bueno, por lo que significa Italia en la Argentina. Esperamos que el mensaje llegue a Gran Bretaña y que realmente podamos dentro de poco comenzar un diálogo y resolver uno de los últimos conflictos coloniales que queda en el mundo y que debe ser resuelto en forma pacífica, tal cual lo ha dicho siempre la Argentina. La democracia argentina siempre ha apoyado que solamente a través de la paz y del diálogo se puede resolver este conflicto.